¡Chivas! ¡Chivas! ¡Súper Chivas! Bienvenidos a otro Rincón Sagrado. No se preocupen, no estoy sola. No voy a hablar yo solita por los próximos 20 minutos. Ya está conmigo desde Guadalajara, Jalisco, mi preciosa amiga Aranza Fernández y el Sol de México que estuvo de cumpleaños, Manuel Sol. ¡Felicidades, amigo! Gracias, muchas gracias. Pero yo no estoy en Guadalajara. No voy a decir dónde estoy, estoy en otro lugar. Espero que no me delate el fondo, pero estoy en otro lugar. Muchas gracias, Anita, por las felicitaciones. ¡Normen como callada! Me gusta estar con ustedes y hay que empezar a descubrir dónde estará el señor Manuel Sol. En algún lugar de mala muerte, conociendo su reputación. Aquí tengo una, mira, una foto de Hermosillo. ¿Sabes? ¡Qué animal! No, con la felicitación, querido amigo. Ya sabes que de verdad... Gracias. ...sos un Sol. Te quiero muchísimo. Te admiro, te respeto. Y aquí estamos, que queríamos traerte un pastel. Pero bueno, gracias. Nos ahorraste eso del budget de Rincón Sagrado, porque no va a haber pastel. Solo vamos a ver puros temas. Y quiero comenzar preguntándoles cómo se sienten, Aranza Fernández, porque ahora Chivas es la burla de la liga porque sigue sin anotar goles. Sí, seguimos en ese proceso. Bueno, seguimos, no, ¿verdad? Porque yo no estoy ahí en la cancha de los entrenamientos. Pero lo que ha manifestado Bucetich es adaptar este sistema directo, tratar de encontrar la manera de incorporar a los jugadores a este juego que no ha logrado tener resultados, tal como lo dices, en cuanto a goles. José Juan Macías y Alexis Vega, estos dos jugadores, que resultan ser los que convierten estas jugadas en los anhelados goles, no han tenido la oportunidad, no han tenido la manera de poder sumar. Y eso obviamente está repercutiendo en el ánimo del equipo en cuanto a la seguridad y en cuanto a los resultados en la tabla general. A ver, pero yo me voy más lejos. O sea, no es solamente estar preocupados porque no meten goles. O sea, es estar preocupados porque no juegan bien al fútbol, no están generando acciones de gol. Quizá en donde menos problemas tienen ahorita es en la zona defensiva porque ahí están manteniendo el cero, no tienen bronca. Pero en lo demás no puedes decir que te está haciendo falta el gol cuando ni siquiera estás haciendo jugadas de gol. Primero deben de empezar a hacer eso, a preocuparse por llegar con más gente, a llegar a jugar más a la ofensiva y después por hacer goles. Este Chivas, a mí me dirán lo que quiera Bucetich, que está trabajando, que lleva. Sí, pero no genera acciones de gol. Si tú no llegas más acompañado al frente de ataque, como lo hemos visto en muchos partidos, va a ser muy difícil que metan gol. Ahora, yo te voy a preguntar, Manuel, si ya es tiempo de hacer un cambio y quizá darle una responsabilidad a otro jugador. A ver, quitemos la defensa porque tienes razón, la defensa no tiene nada que ver en esto. Vamos a hablar de mediocampo para arriba. Salió con el conejito Brizuela, con Fer Beltrán, con Jesús Molina, Angulo, y adelante puso a Alexis Vega y al JJ. ¿Será momento de hacer cambios en este equipo? Pues mira, tampoco tienen mucho de dónde echar mano. Digo, hay jugadores que podrían estar ahí, cambiar algo ahí a la ofensiva, pero los demás son jóvenes. Podrá entrar Antuna, que es de los que no jugó el partido anterior y que ha tenido algunos problemas, pero no hay mucho. Ahora, lo que hace falta es que se entiendan mejor, que se coordinen mejor, que lleguen un poco más arropados. Metas, a quien metas, debes de tener un sistema de juego que sea más ofensivo por ahí. El único partido para mí que jugó un poco más a la ofensiva fue cuando no tenía entrenador, cuando estaba Leaño, que los dirigió, que metió Angulo, Antuna y al conejito y que por ahí se movían por todos lados y fue para mí cuando mejor se vio a la ofensiva. Totalmente de acuerdo. Tiene que mejorar mucho eso. No sé si sea el momento de cambiar jugadores o de que ponga un sistema donde lleguen un poco más acompañados al frente. Ahora, les pregunto eso precisamente porque yo digo, a ver, se supone que al principio se entendían bien cuando estaban sin Bucetich. Hubo, o sea, le respondieron al interino. Yo estoy de acuerdo con Manuel Ara. También los partidos que más me han gustado fue precisamente cuando estaban con su técnico interino. Ahí vimos Antuna, que era, o sea, yo le dije Cractuna totalmente, o sea, de lo bien que le había ido. Y les pregunto esto también, Aranza, vos que los ves cuando están entrenando, ¿hay alguna división por ahí? ¿Será que, no sé, empiezan a ver ya hasta mal plan? Pues tal vez no de una forma mala, pero sí simplemente ya ves que hay veces que tenés química y otras veces no tenés química con tus compañeros. ¿Qué has visto? No, no tiene nada que ver. En cada uno de los entrenamientos durante la semana vemos mucho apoyo, vemos también el liderazgo de los jugadores que piden, por favor, también el compromiso de cada uno de los que participan cuando ya sea en la alineación, los que van a estar en el once titular. Pero creo que esa comparativa es un tema de sistema. Digo, aquí el señor Manuel Sol, que es el experto, nos podrá decir que es diferente lo que estamos implementando, tal vez Leaño, a lo que está buscando hoy en día Víctor Manuel Bocetich ahora con el tema de que él ya agarró este equipo armado. Bueno, a ver, ya me estás haciendo enojar, Ana. Primero, ¿cómo podís? Se quita la camisa. Te consulté. Tú ya estás queriendo hacer que se peleen los jugadores. No, no, no. Ya le dijiste cracktuna. Le dijiste nada más cracktuna y se fue de fiesta. Bájale. No, pero, no, honestamente, ¿saben por qué? ¿Saben por qué se los pregunto? Uno, lo de si hay momento de hacer cambio y aunque muchos se burlan de que si ya se debe retirar y no sé qué, Oribe Peralta, no sé, quizá y hacer un cambio de, ¿sabes qué? Vamos a darle la oportunidad al cepillo a ver si nos demuestra que todavía tiene capacidad, así como de repente hay otros jugadores en otros equipos como Rubén Zambuesa del que se burlaban también de que no, ya está muy viejo, ya está muy viejo, pero ahí está rindiéndole muy bien a su equipo. Entonces, te lo digo, esto, esto, Ana, es del fútbol y de toda la vida. Para mí, en el fútbol no hay jugadores jóvenes ni jugadores viejos, hay buenos y malos, tengas la edad que tengas y obviamente el entrenador, viendo el accionar diario de todo su equipo, va a escoger a lo mejor que tenga. Si está bien el cepillo, pero alto, obviamente lo va a meter, el que esté mejor es al que va a meter y esto es lo que tiene que hacer Bucetich. Ahora, los que estén mejor, pero que empiece a poner un sistema más adecuado a los jugadores que tiene. Sí, el sistema de Bucetich es cuidar mucho atrás, es estar muy bien equilibrado, pero necesita este Chivas salir más al frente, salir a proponer los partidos, porque si no, con estos puntos y los pocos goles que está haciendo, con todo y que van a clasificar 12, se puede quedar fuera de la liguilla. Pero, Anita Manuel, también, el tema de Oribe Peralta, ya vimos que en la jornada pasada durante el partido de Sub-20, ya le empezó a dar minutos. Ahora, es un tema que también está muy ligado a la rehabilitación de lo que fue el COVID, de poder estar nuevamente en ritmo para reintegrarse. Pero eso indica que ya también están las miradas del cuerpo técnico de Bucetich sobre Oribe Peralta, definitivamente. Ahora solamente es ponerlo en ritmo para reintegrarlo. Pero a ver, yo no entiendo, espérame tantito, ahí te lo puedo entender del cepillo Peralta, pero ¿qué haya dicho que va a mandar al Chicote Calderón a jugar allá como lo mandó para que agarre ritmo? El Chicote Calderón que venía jugando todos los partidos y decir que le hace falta ritmo, se me hizo eso totalmente ilógico, me sorprendió mucho que lo bajara a jugar, no es de ritmo. Y Oribe también es importante, Ana, porque hay veces que aunque no estés jugando, necesitas a alguien en los entrenamientos que les hable, que esté empujando a los jugadores y Oribe para eso es muy importante. y honestamente yo precisamente por esa, entre otras razones, es que siempre he defendido a Oribe Peralta más allá de todo lo que puedan decir. El tipo es un líder, lo han dicho incluso sus mismos compañeros y de repente les falta el gol al JJ Macías, le falta en este momento el gol, no está goleando como venía haciéndolo antes, entonces no entiendo por qué tanta crítica. Ahora, yo les estaba preguntando también lo del vestidor, no es porque sea chismosa, Manuel Sol, sino porque en una entrevista, a ver, en Chivas TV, dijo Oribe, hay muchos compañeros y tengo mi papel para que no digan después que yo me inventé algo, hay muchos compañeros que se deslumbran con el éxito, que hacen muchas tonterías, pero porque no hay buenas bases. ¿A quién se refiere? ¿Qué es lo que estaba diciendo con esto, Oribe? Anita, Te lo digo fácil. Adelante, adelante. Yo creo que ni siquiera... Yo creo que ni siquiera... Gracias, Manuel. Yo creo que ni siquiera es ahorita alguien en específico. Más allá de la situación que hubo con Antuna y Alexis Vega, creo que también ve después en qué están concentrados cada uno de los jugadores. Que si el coche, que si esto, que si el otro, no voy a entrar ahorita en más detalle. Él obviamente con los años de experiencia, porque hay que recordar, cuando llega Chivas, lo respetaron porque él es una figura del fútbol mexicano. Entonces, tiene esa jerarquía para ir a hablar y decirles, oigan, tras esta experiencia que yo ya tengo el día de hoy, tienen que entender que esta carrera que nos da tanto y este club que también nos da tanto y que implica una responsabilidad, implica que cuando tú quieres ser alguien, no es nada más decir yo quiero ir a jugar a Europa, es o yo quiero estar en selección nacional y ser un referente. Tienes que ser lo que tú quieres llegar a convertirte. Entonces, es el tema de que, dice, si no trabajamos todos en conjunto, no vamos a tener los resultados. A ver, y esto hay que verlo como es, no estás hablando nada más ni de Chivas ni del fútbol mexicano, esto es a nivel mundial, es una cosa que es muy normal por, número uno, los jóvenes que son los jugadores, la cantidad de dinero que reciben, la fama que tienes. Tú ya lo empiezas a ver cuando ya eres mucho más maduro, esto ya lo está viendo ahorita Oribe Peralta, cuando ya va de salida, cuando ya tiene más de 35 años, empiezas a ver estas cosas. Es importante que tú se las puedas transmitir a los jóvenes como lo está viendo todos cuando estábamos jóvenes y te sientes con esa fama, cuando tienes dinero para comprar y hacer lo que tú quieras, te empiezas a perder piso, eso es la realidad. Tienes que tener primero una familia, alguien en tu familia que sea el que te jale, que cuando te esté viendo sea el que te llame fuerte la atención y le hagas caso porque nadie experimenta en cabeza ajena, puede ser que llegue el cepillo y les diga Antuna, oye, compórtense, esto se acaba y todo, a los jóvenes les entra por una oreja y les sale por la otra, tiene que ser alguien que realmente le importe al jugador y que esté encima de ellos, normalmente tiene que ser un familiar, tienes que tener esa educación, que no te deslumbres con estas cosas y obviamente lo dice Oribe por la posición en la que está ahorita, ojalá y algunos de los jugadores sí escuchen y puedan llevar a cabo todo esto que dijo Oribe. Habló la voz de la experiencia, el señor Manuel Sol. Yo me acuerdo, lo voy a decir, no te quería aventalear, pero Ana, cuando llegó a Telemundo ganando millones, llegó con un carrazo convertible ahí, yo le dije a Ana, ganando millones, no gastes en esas cosas con dinero. ¿Y lo tuviste que regresar a mitad? Lo tuve que regresar porque no aguantaba el pago porque ya ves que a mí no me pagan igual que al Manuel Sol. Y Aranza, contigo también voy a platicar después, contigo voy a platicar después. No dime, pero ¿saben qué otra cosa me llamó la atención? Tampoco estoy siendo chismosa, por eso hoy tengo aquí mis notitas para que después no digan que yo me ando inventando las cosas. A ver, ¿qué opinan de esto que dijo Víctor Manuel Bucetich? Que dirigir Chivas es como dirigir a la selección. Vamos bajándole una rayita, por favor, señor Raimidas, porque hay que recordar que el trí está compuesto uno por algunos europeos como Raúl Jiménez, Tecatito, el Chucky, el HH, o por jugadores que antes eran de Chivas y que ahora están en la MLS. Mal. A ver, te voy a contestar rápido. Yo creo, ¿qué fue? ¿Por qué lo dijo esto de que es como entrenar la selección mexicana? Yo lo veo más por la presión, por la presión que es dirigir a Chivas, que te empieza a ir tantito mal y es como en la selección ya empiezan a pedir la cabeza del entrenador. Todos los diarios, todos los reporteros están encima de ti, pase lo que pase. Pero él no ha estado en el América. No, pero igual pasa con el América. Si más bien, mira, vienen ganando, están arriba, vienen ganando, están arriba y no juegan bien y a Chivas gana aunque sea por la mínima y está bien, ganaron. No, pero a ver, ha entrenado al Querétaro, aquí al Monterrey, al León, equipos donde es mucho más tranquilo, es mucho más tranquilo la cosa. Ahorita, todos los entrenamientos le deben de estar bombardeando. Desde que fue su presentación no ha parado un día tras otro. Creo que más bien se refiere a eso, a la presión que es estar en Chivas que es muy similar a la que estuvo en la selección. Hay que recordar que también ha estado también en la selección aunque fue poco tiempo, pero ahí estuvo. Un partido, Manuel. O sea, ¿cuál que dirigió la selección, Manuel? Un partido. Pero sintió la presión, sintió la presión. Ya no me va a dar entrevistas a mí, mira que Aranza me va a regañar, yo sé que Aranza me va a regañar, va a decir, Ana, después Bucetich no va a quedar a la chupis. Entre lo que estás diciéndole a Bucetich, lo que le dijiste del pastel a la chupis y que las tortas, al otro a Antuna que la fiesta, no, 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 con Antuna mi reclamo es porque no me invitó y con el chupis es porque honestamente la primera pregunta que le voy a decir es ¿ya comiste chupis? No, ya fuera de broma, ya fuera de broma, no, es con mucho cariño. Ahora, con Bucetich, sí, ahí yo no tengo cariño ni nada, hasta el momento la verdad no me está gustando, Aranza, yo sé que vas a defenderlo, pero en este momento la verdad que no me convence y mucho un reinidas, 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 pero la verdad que no me gusta cómo es un juego a su equipo. Híjole, yo creo que ahí es un tema de procesos ligado a tiempo, que de repente somos muy resultadistas, Anita, y digo, ahí el señor Manuel yo creo que le tocó dentro de su carrera ser bombardeado, escuchar, estar bajo los reflectores y Chivas es uno de los equipos más mediáticos dentro del fútbol mexicano, entonces obviamente creo que a veces esperamos que sean muy rápidos los cambios, pero definitivamente él llega con un equipo en el que no pudo meter mano, ya estaba armado y ahora es trabajar y poder ajustar, todavía no lo vemos, vienen estos partidos obviamente importantes, pero hay otro tema, le toca esta cuestión anímica, hay que recordar que Chivas tiene departamento de desarrollo humano y está en constante comunicación, pero aquí es más que nada cómo los jugadores con mayor experiencia nuevamente están tratando de ubicar a los jugadores para que estén rindiendo individualmente y colectivamente, no solamente que tengan estos destellos individuales para poder brillar y lograr sus objetivos personales, pero creo que más vamos a juzgar un poquito más adelante cuando ya haya tenido no sé cuántos que el tiempo, definitivamente yo no lo sé, y Aranza, sos de... ¿Cómo, Anita? Qué bella sos, Aranza, la verdad que sos demasiado linda, porque a ver, Aranza quiere exclusiva con Bucetich, no, honestamente, qué linda sos, amiga, porque honestamente eso más adelante se está haciendo muy tarde, vamos a la fecha 8 este fin de semana y luego hay doble fecha porque el martes vuelven a jugar contra Querétaro y ¿saben qué? Como ya el productor me está diciendo que ya estamos hablando mucho y que yo ando con mis penas por el suelo, va a haber el partido ante Tigres, a ver, yo creo, yo creo que puede ser una buena oportunidad, uno, porque Tigres anda medio a la baja como de costumbre al principio, a la primera parte del torneo, anda medio a la baja, ha tenido empatitis aguda, solo ha tenido una victoria en casa, además el Nahuel está otra vez con el COVID por quinta vez y Salcedo, a Salcedo me lo suspendieron, espérame, que tengo aquí a mi reportero de Luni, vení, 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 por favor Ale, 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 contame acá qué fue lo que pasó con Salcedo mirando a la cámara, mirando a la cámara. Se fue a una fiesta, no sabe nada, se fue a Mazatlán, después del partido contra el Mazatlán FC, los monarcas púrpuras y después de todo lo que vio con Diego Reyes que se fue a entregarle un regalito a su compadre Hugo González y salió positivo, después Nahuel que por quinta ocasión por hacer un programa de radio, ahora el señor no entiende, no entiende y ya me tiene hasta la... se le está cayendo el pelo de verdad que se le está se le está cayendo el pelo de verdad a Ale. Ya no hagan coraje. Por cualquiera, por cualquiera. Pero decinos de verdad cómo te sentís. A Salcedo se los cambiamos por Arón Galindo, por Cherokee Pérez, hasta por Manolo Sol tiene ese cargo. Ay, no, porque Manuel Sol está igual que Salcedo que entra al campo y ya viene con la advertencia de una tarjeta amarilla de tanta patada que da. Pero bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo. mi pronóstico es que va a volver a quedar en empate. Aranza. Yo, empate a uno. Empate a uno, muy bien, prometedor con gol. Manuel Sol, no me digas tú, no me digas 3-0, por favor. Sigue con lo mismo. Mis chivas 2-1 ganan. 2-1, va, más realista, más realista. Vamos a ver si sale con línea de 5 ahora Bucetich. 4-4-2 el último. Vamos a ver si ahora lo que quieras lo que meta goles. Qué vergüenza, qué vergüenza. Muchísimas gracias, queridos amigos, pásenla súper bien y a ustedes en casita, por favor, gracias y no se pierda nuestro rincón sagrado todas las semanas para hablar de nuestro gran equipo rojo y blanco. Hasta la próxima. La gente lo dice y pregona que si hablamos de fútbol. ya que nos encontraste no nos pierdas suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. de Telemundo Deportes. de Telemundo Deportes.